¡Hey! Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es George y en el video del día de hoy vamos a continuar con capítulo 21 de Super Mario Wonder. En el capítulo anterior batallamos un chorro con el reto de insignia. Ya quería llorar, pero luego también pasamos el empedrado candente donde salían las palomitas saltarinas. Vamos a continuar donde nos quedamos, Observatorio del Volcán Caldera. Aquí nos van a dar una semilla maravilla. Vamos a darle. Soñaba con recuperar el palacio por mis medios, pero hace demasiado calor para mí. Es muy arriesgado estar allá afuera, no sé cómo lo soportas. ¡Ah! Pero me encontré algo interesante. Llévatelo, Alteza. Vamos a ver qué nos van a dar. Una semilla. Bueno, era obvio, ¿no? Ahí decía que nos iban a dar una. Yo pensé que me iban a dar otra cosa con eso del calor. Bueno, ya llevamos dieciséis. No, once. Once. Y nos faltan cuatro para poder. Y nos faltan cuatro para las primeras quince. Y creo que ahí nos estaríamos enfrentando a Bowser Jr. No lo sé. ¿Qué hay de este lado? Zona piroclástica. Zona piroclástica. A ver, vamos a bajar aquí. No recuerdo esta parte. Mira. Y dificultad. Cuatro estrellas. No le saques, George. Reto de insignia. No. Híjole. ¿Sabes qué? No es que tenga miedo. No es que sea un cobarde. Pero creo que de este lado también podríamos bajar. A ver, vamos a ver. Igual como quieras. Se va a estar poniendo difícil. O sea, ¿y para qué te escondes? Mira. Dificultad cuatro estrellas. Este. Vamos. Vamos a darle a las oleadas de enemigos. Yo no sé por qué le estoy sacando la vuelta. Si como quiera las voy a tener que completar. Vamos a ver. Oleadas de enemigos. La puerta se abrirá al derrotar a todos los enemigos. Si se hace deprisa, la recompensa es aún mayor. Además, es posible afrontar el desafío en grupo. Bueno, no lo vamos a hacer en grupo. Ahorita lo que necesito es... Vamos a dejar de bajo el elefante. Y lo vamos a ir con la flor normal. Con la flor de fuego. Ahora sí. Vamos. Venga, palomitas. Estas... Estas... Ah. Bueno, está bien. No importa. Ah. Odio a las palomitas. Odio a las palomitas. Híjole. No me voy a hacer nada así. Voy a tener que saltar. ¡No! ¡Ah! Por poco. ¿Tengo el salto doble? Bueno, no importa. Ahí está. Ya me metí a las dos. Nivel uno de cuatro. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué sigue? A ver cómo nos va. Tenemos que hacerlo bien. ¿Estos qué son? ¡Ah! Ese no los había visto. Y ya le quitaron la flor. Vale, ya me eché tres. No importa. ¡No! Le le falte. Ya me eché tres. ¿Tanto me falta? Me faltan dos. Ahí está. Uno. Dos. Dos. Muy bien. Vamos, nivel. Nivel tres. Nivel tres. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, Mario! Mario Elefante. ¡Corre, Mario! A ver, vamos a ver qué onda. ¡Ah! ¡Vamos, George, vamos! ¿Cuántos faltan? Dos. ¿Qué tal? Ese sí. No te escondas, no te escondas. ¡Ah! Nivel tres. Ya llevamos 91 segundos. Creo que los anteriores los habíamos hecho como en 100 y garras, ¿no? No me acuerdo. Este es el último. No va a faltar uno. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Va a faltar uno! ¡No! ¡Va a faltar dos! Y esperemos que el otro no esté allá, en el otro lado. ¡Híjole! ¡No! ¡Ahí está! ¿Y el otro? No, pues ya se nos fue el tiempo. ¿Dónde estará? No lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Rápido, rápido, 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 rápido! A ver si está de este lado. Ahí está, mira, ya lo vi. Vamos a sacarle encima. Ahí está. A 139 segundos. Se me hace... Se me hace que sí alcanzamos los dos monedones. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. ¡No! ¡Ah, sí! Mira, por cinco segundos. Por poco. Por poco y no. Cinco segundos. Cinco segundos más. Y no alcanzamos el segundo monedón. Pero ahí está, mira. Reto de insignia completado. Vamos a ver qué hay de este lado. No se ve. ¡Ah, esto está tapado! El atajo, dice. A ver. Mira cómo me encontré esto al volver del observatorio. El atajo está bloqueado. Me encantaría hacer graba esa piedrota, pero creo que puedo hacer yo con estos bracitos que tengo. Vamos a darle 50 monedones. ¿Sabes qué no he encontrado? La tienda del coplín. ¡Ay, sí! Con 50 monedas sí le da fuerza. Y ahora... ¡Pum! Bueno, al menos nos va a abrir el camino. A ver. Vamos a ver. Toma esa piedra malvada. Te lo mereces. Y ahora el atajo al palacio está despejado. Vamos a ver. Vamos a hacer una vuelta. Dice que es un atajo hacia el palacio. Vamos a entrar. Ah, ya. Ok. Ya, 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 ya. No, pues es para regresarse. De nada sirve. Como quiera necesito 3 semillas, reina, más. Como quiera necesito 3 semillas, más. Bueno. Al menos ya hay una forma de regresarlos. Sí, es que el palacio estaba mero arriba. Bueno. No me queda de otra. No me queda de otra. Vamos a tener que aventarnos. Estos de dificultad, 4 estrellas. Plataforma sobre el río de lava. Al menos esos ya vimos cómo se derrotan. Vamos a ver si no lloramos. Vamos a llorar. Plataforma sobre el río de lava. Buen viaje. Uy. 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 Admiro con esos. Cuidado, cuidado. Y se van impuntando. No voy a dejar que se punten. No. ¿Qué ocupamos aquí? No. Salto consecutivo, no. ¿Dónde está? Salto alto. Había una. Salto con rebote. Rebote de seguridad. O sea, si caes en un agujero en el agua o en una ciénaga, rebotarás una vez. No, eso es de cobardes. Eso es de cobardes. Lo que sí voy a necesitar es a lo mejor un poquito de lo que pasa, porque así como que necesitamos un power-up. No, no, no. Bueno, al menos vamos a recuperar la vida que tuvimos ahorita. Y no hay que dejar que se punten. No hay que dejar que se punten. Mira, él está agarrando la onda. Ah, mira. A ver si para el peor toca aquí. Ah, era la flor. Era la flor. No. Ya tan rápido. Vamos a ver. Dificulta cuatro estrellas. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Y cómo le vamos a pegar? ¿O de qué se trata? ¡Ah, era de aguantar! ¡Era de aguantar! Mira, vamos a agarrar la que nos da un hongo. Ahí está, equipada. Porque si ocupamos algo para empezar, está medio complicado. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver si aquí también podemos agarrar algo de elefante. Muy bien. ¡Ah, no! Bueno, al menos nos quedamos por el hongo. A ver. ¡No! Checkpoint. No, era de atinarle. A ver, ¿qué nos puede tocar? Otro power-up. Nada. Narinas. ¡Ah! No había visto la lava arriba. No había visto la lava arriba. No. Bueno. Te lo prometo que no la había visto. Para aquí nada más no hay que saltar. Hijo. ¿Aquí qué onda? No, no, no me voy a arriesgar por una moneda, por un monedón. Pero aquí sí hay que... Mira, sí. Ah, qué bueno que lo deje pasar, pero... ¡Dios! ¡Dios! Uy, me salvó ese último. Ahora sí. ¡Ay, el monedón! A ver si podemos. No, pero... No, tampoco. Y aquí... Como quiera ya nos habíamos perdido el segundo. ¿Sabes qué? Híjole. No sé si más adelante hay oportunidad de agarrar otra vez. ¡Ay, este es más rápido! Y solamente es uno. ¡Ah! Ya es el final. ¡Híjole! No... ¡Ay! ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir si estaba tan difícil. Porque no pudimos conseguir la semilla que te dan cuando agarras la flor. Vamos a tener que volver a jugar. Plataforma sobre el río de lava. Ahí nada más era de aguantar. Mira, lo bueno es que se desbloqueó el camino hacia la de 25, pero porque nada sirve. Si acaso ahorita, después de conseguir la 14, a lo mejor podemos conseguir ahí la 15. Pero bueno, vamos a darle otra vez. Bueno, como al principio ya lo viste, ahorita ya que editemos el video, te voy a llevar a donde está la parte de la flor. Mira, ya llegamos a la parte de la flor, a la primera. Solamente hay que soportar. Y la queso. Y la queso. Bueno, y el queso. El que soporte 41 segundos, gana. 25, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 8, 6, ya. Quedados en 26. Cada vez se va poniendo más difícil Cada vez se va poniendo más difícil Aguasé Aguasé Torce Vamos, vamos George Vamos George ¡Ah, mira! ¡Uuuh! Ya conseguiste una semilla maravilla ¡Excelente! No está tan difícil Oye, ¿aquí podemos salirnos? Diga sí Ya hicimos lo que teníamos que hacer ¿Cómo para qué? ¡Estrella! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Ah! ¡Y la estrella! Entonces, ¿pa' qué quiero la estrella? Oye ¿Y todavía podré conservar la flor? ¿La semilla? Bueno, ni modo Vamos a intentar pasarla Aquí no vamos a dar cuenta A ver si no reviene esta cosa La flor de bucas Sáquese 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 ¡Ay! No ves que esta parte Está complicadilla ¡Ándele! A ver si ahora sí nos llevamos el comedón Acá voy a hacer unos poco Más o menos Es como que Uy, por poco ¿Se puede con las burbujas? No, no se puede Longuito Uy, se cayó el longuito ¡No! Uy Uy Sáquese ¡Ah! Bueno, lo bueno es que tenemos el taladito O sea, ahora lo duro es Aquí hay que dejar que pasen Dos, tres Oye, me intriga Pero se supone que sí Porque Y luego ya como que un checkpoint O sea, se supone que ya no Que ya no Se supone que la flor O sea, la parte de la flor ¡No! Y si me salgo O no se puede Bueno, vamos a terminar Hay que terminar Lo que empezamos Ahorita que llegamos a la parte final Regresamos Bueno, pues ya llegamos a la parte final Este, ojalá que sí conserve Yo me imagino que sí Porque Sí, mira Ya tenemos las dos semillas Ya realmente no había forma de que no De que no nos dejaran conservarla Entonces ya tenemos la 14 Ya tenemos la 14 Y ahora sí vamos por la 15 Sí se está complicando, eh Te voy a confesar Que los últimos niveles Sí me han estado retando Al principio no Al principio toda la risa Toda la diversión Pero ahorita como que sí Se está tornando Un poco complicado, eh La verdad Soy sincero Pero bueno Es normal, ¿no? Digo Malo fuera a lo contrario Malo fuera que Todo el juego Fuera igual de plano Igual de fácil Al menos Al menos sí Al menos sí está cambiando En algo Ahí está el monedón La verdad Bueno, pues es que Hay que sacarlas todas O sea, no es como que me interese Nada más una Hay que sacarlas todas Porque luego después Vamos a necesitar 25 Entonces mientras más Mientras más semillas Obtengamos Mejor Llegamos al checkpoint Ahí arriba hay un tubo Mira Me intriga ese tubo ¿Quién sabe qué será? Vamos a agarrarla Para tenerla de repuesto Uf Ay, George Ay, George ¿Y aquí qué? Esta la movemos Nosotros mismos Mira Más que aquí Vamos, vamos Bueno No sé si la movemos Conforme vamos caminando No solamente al principio Pero aquí hay que tener cuidado Y esos pajarillos Ah, ¿ya viste? Cuidado por la nube Nube voladora maléfica Como que te estantea Como que te estantea A ver, cuidado aquí Ay, monedón Y a ver si nos A ver si aparece otra vez Ahí está No sé si era por dentro O por fuera A ver si no La arreglamos ¿Lo metemos o qué? Mejor Vamos a hacerlo así Como lo vemos Por dentro Déjame saco La flor Porque si no A ver, aquí creo que Ah, ya vamos a afinar Como que es ir a por fuera Set point Ah, mira Aquí va a decir Mi rastro es de la flor Pero ahí está Aquí, ahí está Vamos a ver cómo se pone Se convierte en un dragón Oye Ahí está la meta Pero bueno Pero bueno Esa parte no es interesante Todavía Creo que se va a tratar De volver a jugar La vamos a tener que jugar Dos veces O no Cuidado aquí Cuidado aquí Una voladora Malévola Ah, está chido ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? Ah Uy, ya me había asustado Este es un paseo Nada más, ¿no? Ah, sí Hay que aguantar Hay que aguantar Mira 38 segundos Ok Acepto el reto Challenge Accepted Vamos bien Vamos bien 28 27 Es como el toro mecánico ¿Alguna vez he usado el toro mecánico? Ahora que estuvo la expo Guadalupe Como que me daban ganas Pero No, así soy medio miedoso 14 13 12 Uy ¿La agarras de una vez o me aguanto? Ah, no A lo mejor la agarras de una vez No voy a hacer que desaparezco Que pierda Y me imagino que nos va a regresar Nos va a regresar Y ahora sí vamos a tener que Ahora sí vamos a tener que hacer El paso Que nos perdimos Ahí está, mira No estaba tan difícil No estaba tan difícil Eso sí estaba bien ¿De cuántas estrellas era? No acuerdo Ahorita vamos a ver Nivel superado Restos fósiles de viejos dragones Este Ah Ese dragón No les digo de dónde lo sacaron Pero bueno A ver Ya tenemos 16 Ahora sí podemos ir Contra Bowser Jr ¿Qué sería contra Bowser Jr ¿No? Bueno Ya conseguimos La número 16 Ahora sí vamos a Esta parte Que es No dice A ver Vamos a desbloquearla ¿No? Vamos a entrar Estrela de 25 Estrela de 25 Vamos a acercarnos ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde era? ¿Era para acá? A ver Déjame Creo que sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llevar ¿A poco era hasta arriba? Ah sí Pues era aquí el palacio A ver Vamos a desbloquearlo Ahí está Con nuestras 16 semillas Vamos a desbloquear El castillo Y Palacio del Volcán Caldera Dificultad Cuatro estrellas No lo vamos a echar Pero Eso será En el próximo capítulo Por lo pronto Con eso terminamos El día de hoy Si te gustó Dale like Y suscríbete al canal Para que no te pierdas Mis próximos videos Mis redes sociales Y más información En la descripción Eso es todo por ahora Me despido Nos vemos En el siguiente A ver cómo nos va Porque sí se ve Lo veo De difícil